La boda, un año para prepararla y luego un día para disfrutarla. Y ni siquiera un día, porque tú estás estresada. Tú quieres que sea la boda soñada, la boda de un cuento de hadas, la que tú querías. O sea, lo que no debes de hacer antes de tu boda es jamás ir a una peluquería que tú nunca hayas ido a pintarte el cabello. Porque ¿sabes lo que puede pasar? Puede pasar un accidente, se te puede caer el cabello. ¿Y qué va a aparecer tú? Va a aparecer después el payaso de los Simpson en tu boda. Horrible, con ese cabello que no hay por dónde cogerlo. Así es que una semana antes vete a la peluquería y arréglate el cabello. Hazte cualquier proceso químico que tengas que hacerte una semana antes en la peluquería que tú siempre estás acostumbrada a ir. Para que el día de la boda tú estés radiante y estupenda. Recuerda que es tu día y tienes que lucir como una princesa. Otra cosa que no debes hacer es practicar desportes extremos. Porque los desportes extremos, vamos, te puedes caer y romperte hasta la cara. Y los dientes te lo puedes romper. Imagínate la foto. Una novia sin sonrisa. O sea, que no, que tiene que estar relajada. No puede hacer desportes. Una semana antes de tu boda, súper tranquila. La dama de honor, que no te estresen. Recuerda que es tu día, no es el día de ella. Cuando una te quiera estresar, sácala, elimínala, cancélala. Porque es tu día, eres tú la que tiene que estar bella. Eres tú la que tiene que estar radiante. Así es, que no dejes que te estresen. Otra cosa, la de pedida de soltera. No la haga el día antes de tu boda. Porque el día siguiente, vas a tener una sojera como el tío de los Adam. Vamos, que no hay corrector que te la quiten. Así es que trata de hacer tu despedida de soltera tres días antes. Para que el día de tu boda esté radiante y estupenda. Otra cosa, jamás vaya a un restaurante extraño y coma comida rara. Porque te puede dar una mala digestión. Y después tú vas a estar con un problema el día de tu boda. Es que el día de tu boda ya sin comer tiene mala digestión. En fin, trata de comer alimentos que sean bien. Que no te hagan daño. Que tú conozcas. Otra cosa, no te pongas producto raro en tu cara. Porque después te puede dar una alergia. Imagínate que te dé una alergia en la cara. Increíble. Y que queda en la foto horrible. O sea, nada de producto extraño. Antes de tu boda no te puede aplicar nada que sea extraño en la cara. Trata de hacerte todos los tratamientos de belleza dos semanas antes de tu boda. Para que el día de tu boda tú estés radiante y estupenda. Porque tú vas a ser la princesa de la fiesta. Y recuerda el vestido. Que es la parte más importante. Tienes que tenerlo preparado con tiempo. No lo dejes para última hora. Recuerda que lo tienes que tener listo con tiempo. Porque el vestido es la atracción de la boda. Así es que ya sabes lo que tienes que hacer. Y relájate. Deja que todo se caiga. Que nada te estrese. Porque es tu día. Y eres tú la que tiene que estar radiante y estupenda. Para que aproveche ese momentito de gloria. Y pueda decir, sí quiero o sí acepto. Después de tanto esperar. Así es que ya sabes lo que tienes que hacer el día de tu boda. Solo relajada y disfrutar de esa boda. Y que seas feliz de ese matrimonio. Así es que ya sabes lo que tienes que hacer. Así es que te dejo y otro día te traigo más cosas. Adiós.